Les presentamos las noticias de hoy martes 9 de agosto Reportan colisión vehicular en ruta a Puerto Barrios En la ruta al Atlántico, ju dirección de Puente Quebrada Grandes Transportistas reportan colisión entre un vehículo liviano y uno del transporte pesado Solo se reportan daños materiales El hecho genera tránsito lento en el sector Capturado con arma de fuego, hechiza En San Juan Chamelco, Alta Verapaz fue capturado Ernesto Tun Kim de 33 años Quien portaba un arma de fuego, hechiza En otro caso, Efraín Archila Roda de 71 años Fue capturado por policía de Dicetur en la ruta que conduce de Cobán a Chisec, Alta Verapaz Porque es indicado de homicidio culposo Jornada de licencia del 9 al 20 de agosto en el Coliseo de Morales y Zaval Entrega inmediata, obtén tu licencia de conducir fácil y rápido Primera licencia tipo carro, moto y E Transferencias B y A Renovaciones, reposiciones, horarios de lunes a viernes 8 am a 5 pm Sábado de 8 am a 12 pm Para más información, comunicarse al 48 56 39 21 y 58 23 18 39 Prevención del delito, visita a vecinos y comercios fomentados la cultura de denuncia Policía de prevención del delito, realiza visitas a líderes comunitarios y comercios en diferentes lugares De Puerto Barrio y Zaval, promoviendo la cultura de denuncia y dando a conocer los números para realizar denuncia de manera confidencial Presuntamente llevaban a mujer contra su voluntad en un vehículo En el kilómetro 215 de la ruta Apolochic, cu dirección del municipio de Tucurú, Altaverapaz Fueron capturados Hermelindo Kopsu de 32 años y Andrés Astig Mejía de 41 años Presuntos responsables de haber subido contra su voluntad a un vehículo A una mujer de 24 años en la aldea Telemán Pansos, Altaverapaz La víctima fue rescatada mientras que los capturados fueron puestos a disposición de un juzgado Y la investigación continúa 30 motocicletas se unirán a las acciones operativas y de seguridad en Altaverapaz Un total de 30 motocicletas serán utilizadas en las distintas acciones operativas y seguridad que realiza la PNC En los diferentes sectores de Altaverapaz para contrarrestar la incidencia criminal en los diferentes municipios Izabal, Puerto Barrios Hugo Eduardo Gamero de 45 años fue asesinado en Colonia Portuaria Santo Tomás de Castilla La información policial manifiesta que hombres desconocidos lo asesinaron dentro de su vivienda de varios impactos de bala Cámara de Industria se pronuncia contra bloqueos en carretera La Cámara de Industria de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza los bloqueos en carretera Que se efectúan este martes 9 de agosto en varios puntos del país Indican que representan los derechos de reunión y manifestación pacífica Pero que rechazan los efectos perjudiciales que los bloqueos ilegales ocasionan a la competitividad y a la economía del país Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo